Preguntas para Antonio Bueno, se ha perdido una gran oportunidad de haber dejado prácticamente hecho la permanencia, ¿no? Sí, se ha perdido una oportunidad, pienso, importante Pero bueno, ahora tenemos esta próxima oportunidad que es la más importante porque es esta en la próxima Y creo que, lo dije semanas anteriores, creo que es muy importante ir pensándolo así Un partido a la vez y bueno, sabiendo que cada partido va a ser una final De ahora hasta el último porque, bueno, sabemos que todos los equipos que están abajo Estén a la par nuestra o estén un poco arriba para pelear algo más Van a sacar lo máximo que tengan para, bueno, quien sea para obtener la salvación Quien sea para alcanzar algo más y quien sea para estar tranquilos Así que esto sabemos que va a ser una batalla hasta el final Y bueno, tenemos por suerte ocho oportunidades Si no nos podemos deprimir ante ninguna oportunidad que perdamos Pienso que hay que ser inteligente, cancelarla muy rápido, sacar lo bueno, corregir lo malo Y bueno, seguir adelante y empezar a la próxima El equipo sigue echando en falta un refuerzo más, un pivot que el club está buscando Pero no teméis que necesitáis ahí tanto para jugar como para competir en los entrenamientos Si crece, de hecho hay que tener otro pivot que pueda poner bajo la dificilidad a Oleri, a Martini, a Nacho Martini, a Silva Yo creo que este equipo tiene, desde mi punto de vista, tiene un núcleo de jugadores Una base de jugadores, sobre todo españoles, pienso, bueno, puedo poner también a Oleri Que me parece que ha sido una persona que ha decidido también quedarse en un momento de dificultad Y bueno, asumir su rol Y creo que nos está dando una gran mano Y le agradecemos, digamos, le agradezco yo personalmente como compañero Por la persona que es y por lo que hace Yo creo que ese núcleo de jugadores es el que llevó el grupo durante todo el año Y el que hizo que los momentos difíciles siempre salgan adelante Y creo que esa es la fuerza de esto Y es lo que tenemos que trabajar y pensar y esto no lo podemos perder nunca Todo lo demás, que pase o no pase, nos va a ayudar seguramente Si viene alguien nos va a ayudar Pero no podemos estar esperando y llorando y diciendo que perdemos o no perdemos Porque nos falta alguien o nos falta alguien Hay un montón de equipos que se les lesiona al mejor jugador un partido Y ganan igual, porque los demás se potencian, cada uno asume su rol Y eso es lo que tenemos que hacer Y si todos tenemos que dar un pasito más Y una ayuda más y hacer algo más porque es lo que necesitamos Eso es lo que vamos a hacer Porque el equipo siempre lo hizo Ese núcleo de jugadores, te digo, que lo ha hecho siempre Y ha sacado la cara por este equipo O sea que esa es la fuerza Lo que está claro es que la primera infra pasa por visora Las tareas son bastante complicadas Y el partido es el equipo contra rivales directos Eso visto de un lado, desde un punto de vista seguramente positivo Porque tenemos muchos encuentros de local Que tenemos una localidad fuerte Que agradezco mucho a la gente Yo jugué mi primer partido la semana pasada aquí Y la verdad que me sentí muy cómodo, muy bien El estadio se ha llenado Han estado muy cerca nuestro Nos han hecho sentir muy bien Y bueno, eso suma mucho y es muy importante Así que eso es una cosa más a favor que tenemos ¿Llevas tres o cuatro partidos en la CB? ¿Te gusta esta competición? ¿Y apuestas por quedarte mañana que viene? Trato de vivir el momento y de pensarlo día a día Que me gusta, me gusta, me encanta Porque, te digo, soy un agradecido que hago Puedo hacer lo que amo, lo que me gusta Que es jugar al baloncesto Y en una de las mejores ligas del mundo Si te diría que no me gusta No tendría que agarrar y levantarme y irme en este momento Sí, me encanta Y bueno, lo que apuesto es seguir jugando lo que más pueda Y bueno, ojalá sea que sea lo mejor Y si tiene que ser aquí, si tiene que ser en otro lado Bueno, siempre trataré de dar el máximo ¿Alguna cosa más? Gracias, Adiós Gracias, gracias a ustedes Ah, buenos días Hasta luego